Quiero agradecer la presencia de nuestro mamá, el presidente. Hoy quiero con un fuerte aplauso al licenciado Alonso, el presidente de Alonso México. Ingeniera, y ganó por mí, directora internacional Alonso. Ingeniera, y ganó por mí, directora internacional Alonso, el presidente de Alonso. Ingeniera, y ganó por mí, directora internacional Alonso. Número. ¡Gracias! 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 ¿Cómo tienen sus dichas, chicos? Primero, ¿sabes qué? ¡Gracias! 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 Muy bien, ahora lo que nos sucede es que se llaman el muado, ¿se acuerda? Sí, el apelado, ¿sí o no? ¿Que se escuche que no suba el muado o no? ¡No! ¿Qué pasa? Cuando yo diga, uno, vamos a hacer sobre el menor de mesa, va a dar dos de los pasados, a ver, me reparecitos, uno, ¡ay, no hay uno que escuchó como era el muado, vamos a ver, uno! Muy bien, cuando te digas vos, vamos a hacer más de dos que se han visto, que se escuche todos. Cuando te digas tres, va a ir más sobre la mesa, Una, bien, cuando te digas cuatro, va a ir más sobre la pierna. ¿Sí? ¿Se acuerda? Sí. Muy bien, ¿qué es la mesa? A ver, ¿qué es el muado? Dos, tres, eso, cuatro. Tres, tres, así, cuatro, dos, uno, 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 muy bien. Ahora sí, vamos a ir más bien, uno, uno, ahora, pongamos mucha atención, porque la persona que viene a continuación es una persona que es muy importante, la que es la persona que nos para dar las funciones, para que podamos realizar nuestra prueba, y es necesario, pongamos mucha atención, porque aquí nos vamos a meter una palabra que no nos va a quitarle. Los del cómodo de lisa encierra, durante el tiempo, unidos, vamos a hacer su invitación. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Estamos a punto de realizar la prueba del Campeonato Nacional de Alucar México. Nuestros niños y niñas se han preparado mucho, actualmente, para estar aquí. Por esta razón, pedimos la cooperación de todos los aquí presentes, para que, por favor, no hagan absoluto silencio, durante los cinco minutos que duran la prueba. Pedimos también que, por favor, no intenten atravesarse para tomar fotografía a sus pequeños. Chiquitines, niños, niñas, les voy a recordar algunas reglas, que yo sé que ya las llevan con sus profesoras, con sus coaches, pero, de cualquier manera, vamos a transmitir cosas importantes para esta evaluación. Esta evaluación, por favor, no pasa también en los 35 minutos. No es necesario que escriban su nombre, solamente debe estar escribiendo el folio, el cual ya lo tiene escribido ahorita. No empiecen, por favor, la prueba, hasta que yo les la señale. Pueden empezar ustedes la prueba por donde decidan. Desde la primera operación, por el medio, por la última, esa es cuestión de ustedes. Recuerden que no pueden hablar, mucho menos confiar, durante el examen, tampoco pueden ser cantado así, para chiquitines, pueden resolver los cálculos como ustedes decidan, con su abajo, con técnica de manos o con cálculo mental, visualizando su abajo o, si lo desean, haciendo una combinación de estas tres técnicas que manejamos en la boca. Si se equivocan, es muy importante, por favor, que no tachoneemos lo que se viva en el romper. Lo único que deben hacer es, es cerrar en el ciclo del cálculo, ustedes ya saben que está mal hecho, y a un lado, me escriben el número correcto, por favor. Si terminan, antes de los cinco minutos, las setenta operaciones, levante por favor su mano, y los coach, hay una encargada de cada una de las filas de sus mesas, la chica encargada de su fila, se encargará de tomar el tiempo, y ella lo escribirá posteriormente en el examen de ustedes. Cuando dé la indicación, empezamos el examen, y cuando, de igual manera, yo dé la indicación, deberán terminar y dejar de escribir. Éxito a todos, pequeñitos. Desde ya, para todos nosotros, ustedes son nuestros campeones. Ok, muy bien. Pido por favor a todas las profesoras que estén a un costado de las líneas, de las cuales son responsables, y pido, profesoras, maestras, coaches de Aloha, levanten la mano las que ya han cortejado, que el examen coincide con el niño, y con el folio que trae la tarjeta del niño. Manos arriba, quienes ya han cortejado todo, toda su línea cortejada. Ok, muy bien. Muy bien, pequeñitos. Una mano sobre su examen, todavía no le den la vuelta. Todavía no le den la vuelta, listo. Lápices arriba. Comenzamos. Ya. Comenzamos. 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 ¿Ya? Muy bien. Un fuerte aplauso para todos los alumnos. ¡Aplausos! Ok, profesoras, recogemos todos los exámenes, recogemos todos los exámenes, por favor. Muchísimas gracias a todos y a todos los exámenes. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¿Quién primero? ¡Mucho! 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 ¡Muy bien! ¿Quién va a ganar? ¡Mucho! ¡Ah, eso tiene que ser todo! ¿Pero quién va a ganar? ¡Mucho! 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 Bueno, y como todos vosotros sabemos que han entrenado, ¡Mucho! Ya con el que somos los brazos de campeones, chicos, todos los que han hecho de estar aquí, han entrenado y esforzarse por ganar un nuevo brazo técnico este año, les damos muchas felicidades, y es por eso que les entregamos una medalla de campeones, porque estos son sus brazos. ¡Mucho! 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 Y aquí el corte del lastreador Miyama de Penteíe All. ¡Mucho! ¡Mucho!, ¡Mucho! 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 Muy bien. Vamos a hacer otra, ¿eh? Ahí ya está. Unira de ejercenrías. ¿Listo? Ocho, manos, tres, manos, cinco. Uno, tres, manos, cuatro, cinco. Todos ya. Ahora vamos a que hay una mano. Vamos a que hay una mano. Cuatro, cinco, manos, tres, manos, cinco, manos, cinco. Todos, 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 diez, manos, una interacción. ¡Oye! ¡Oye! Muy bien, chicos, excelente. Ahora vamos a jugar, ¿sí? ¿Se han guardado la carrera de caballo? Sí. ¿Sí? ¿Se han jugado? Muy bien. A ver, ¿qué es que? Esta carrera de caballo, cuando yo digo, saldó, ¿qué puede ser? Aquí, en la agenda, ¿verdad? Muy bien. Va a venir, digo, salto. Tuve. Salto. Gira el este. A la derecha, gira el este. A la izquierda, muy bien. A ver, ¿qué es cierto, eh? Listo, caló, caló. Salto. Muy bien. Salto. Gira el este. Gira el este. Gira el este. Salto. Cangco. Caló, caló. Cangco. Gira el este. Gira el este. Muy bien, pose final, ¿cómo es? Acuerdo en una pose, para que me tome en una pose, pose final, muy bien, veinte, veinte. Ahora, en el primer bote, vamos a hacer un bote aquí un bote con los amigos, ¿bien? ¿Sí? ¿O más o menos? Bien, vamos a hacer un bote, muy bien, vamos a ver, aplauden a mi no funcionan estas cosas. Cuando te digo que son los ocho, ustedes se van a aplaudir. Vamos, ¿no crees? Y si yo digo aplauden al amigo mayor, ¿siete? Muy bien, a veces siete, que se escucha parejito. Aplauden al amigo mayor, ¿siete? Cuatro. Muy bien, aplauden al amigo mayor, ¿siete? Aplauden al amigo veinte y uno, ¿siete? Muy bien, aplauden al amigo mayor, ¿siete? Aplauden al amigo mayor, ¿siete? Muy bien, muy bien, estoy bien, un aplauden al amigo mejor all. Aplauden al amigo barato括 Muy bien, bueno, por esto vamos a dar determinado la prueba, ¿sale? No se mueven en sus lugares, hay que escucharlas. De aquí nos vamos a ir al Universo, al museo, donde yo les voy a pedir que pongan mucha atención, porque van a ir a dos personas durante todo su recorrido que les van a hacer preguntas para ganarse premios aquí cuando estén de regreso, ¿sale? Lo que necesito es que pongan mucha atención en la visita que les van a dar al Universo. Y después, con ustedes ven al Chiquito López, ¿no? ¡Dónde está el Chiquito López! Con ustedes ven al Chiquito López, ahí nos da la va a estar en la pregunta de lo que les enseñaba el Universo. ¿Sale? Lleguen la respuesta a una parte en su plaza, ¿sale? Y sí, 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 contéstame correctamente. Cuando regresemos a la premiación, ya vengan a la sorpresa que vemos aquí, ¿sale? ¿Se prendió? ¡Sí! Muy bien, ponemos un tercero al Universo y buscadme Chiquito López, ¿no? De lo que nos va a decir otra chiquito, ¿sale? Muy bien. Ven y salgan por acá, para que te vean cómo estás y te desmiguen en el Universo, ¿por qué? ¿Sí, no? Muy bien. ¡Damos un aplauso a Chiquito! Muy bien. Ahora sí, papás, la dinámica de salida será la siguiente. Todos los acompañantes con brazalete verde, por favor, salgan. Ahorita pueden salir. Háganos, aquí debemos hacer esto más eficiente. Todas las personas que van a recoger a un alumno con brazalete rojo, se quedan en su lugar. Por favor, todas las personas acompañantes con brazalete verde, favor, de salir. Sí. ¡Dicen todas! ¡Dicen todas!